Partida, la alargada es bastante pareja, Codparlor viene a pelear por el primer puesto con el potro Yaguaraparo, también se incorpora en la lucha Super Sergio, ataca Epic Barret para el cuarto, en el quinto corre Letal, en el sexto Epic Prospect, luego trata de descontar ventaja el potro Xiamán y también mejora un poco por fuera el ejemplar adversario, Codparlor adelante. En el segundo ya se ubica el favorito Epic Barret, tercero Super Sergio, cuarto Letal, quinto Yaguaraparo, sexto Epic Prospect, luego está corriendo adversario, después lo está haciendo Rey de Luz. Detrás de Rey de Luz avanza el potro Sellador junto con el ejemplar Matkenas Brown. Son 46 exactos los 800, Codparlor adelante, pero el potrillo Epic Barret desplaza por fuera y se viene a comprometerlo, ataca por dentro Letal para el tercero, viene Matkenas Brown para el cuarto con Yaguaraparo y también el potro Sellador cuando giran la última curva. Epic Barret por fuera, Epic Barret por fuera desplaza y se viene con el potro Letal a pelear por el primer lugar, Sellador cae fuerte en los finales para el tercer puesto, domina Epic Barret con Tobar. El clásico Comparación Letal para el segundo, Sellador para el tercero, los 1201-11 con Epic Barret adelante, Sellador a la carga, pero el potrillo Epic Barret con Juan Vicente Tobar les ganó al clásico, segundo Sellador. Tercero Letal, cuarto Yaguaraparo, quinto Super Sergio, luego Epic Barret, Matkenas Brown, Shaman, Codparlor de adversario, Epic Barret llega en el último lugar el potrillo Epic Barret.